Mañana en Enamorate. Celeste se está preparando para irse a la escuela de arte. Esa maldita escuela, ya no la soporto. Es verdad, es verdad, desde que la niña entró a ese lugar empezaron los problemas, ya no los soporto. Nada más se oigo el hombre de esos dos hombres y me dan ganas de matarlo a él y a su padre. No, bueno, pero usted es la mujer del señor Arturo Jiménez, que para el caso... ¿Y? Y puro respeto. ¿No será que te doy miedo?